Música Hola queridos amigos defensores Estamos de nuevo en su segmento favorito El que sabe, sabe Pero esta vez estamos con un personaje nuevo De la política ecuatoriana Si, quizás ustedes ya lo conocen Es Jantopic, pero vamos a ver si el Público lo conoce, veamos Está bien, que mata un poco Que mata a los malos Si, le acuerdo que hice la película Allá en Anistán, que la mandaban el francotirador No sé, no sé en realidad No sabría que decirte, porque solamente vi un TikTok Y eso fue todo Yo no sé, Jean-Claude Van Damme Parece Dalo Bucaran, yo creo Eh, no De una película que hay así como Geotormenta, creo que se llama Se parece a su gente ¿Qué? Estoy de vara, no No ¿Qué? ¿Lo conoce? No No No, no lo conozco El que está candidato para presidente Que se va a lanzar No 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 Gracias por ver el video.